Yo también, extrañé un montón hasta el... Hola, buenas, bájase del vehículo. ¡Eh! Bájase del vehículo y entre al mío, ahora mismo. Ok, ok. Hubo una vez que a mí... Tranquila, que ahora verás quién soy. Hubo una vez que a mí me dijiste... Yo no... Yo no hablo con los monos del circo, sino con los dueños, o algo así me dijiste. Eso es una falta de respeto grande. Yo dije... Quiero hablar con el dueño del circo, no con los monos. Es un refrán. Pues yo, el refrán este... No... No me sento bien. ¿Entiendes? Y yo, pues bueno... Solo hago clases de educación. ¿De acuerdo? Usted no puede educar a nadie. ¿No? ¿Y usted sí? No, tampoco. Por eso no doy clases, ni me hago a la profesora. Pues yo sé que soy profesor. La próxima vez... Va a ser un tiro. ¿De acuerdo? No puedes ir faltando el respeto a cualquiera. Bienvenidos al resumen diario del arco de infame GRP... Parte 86. Tras Olaf recibir un batazo de PK por insultos en el pasado y quedar inconsciente en una montaña, sería trasladada al Hospital del Sur gracias a la LSSD. Y, en dicho lugar, Olaf, una vez estable, sería interrogada por Armando. Bueno, no sé. Habrá que empezar a ver a quién... Con quién has hablado... Digamos... De forma no educada. Y ahí sacamos una lista y vamos viendo, a ver. ¿Qué le falta el respeto a alguien? Pues eso parece. Bueno, ahora mismo no me puedo acordar, pero... Voy a tratar de hacer mi memoria. De acuerdo. Lo principal es que descanses, ¿vale? En cuanto te mejores, Drago te cogerá testimonio toda esa gente a la cual hayas podido faltar respeto de alguna manera o de otra manera. Algún detenido o lo que sea, ¿vale? Y de ahí empezamos a investigar uno por uno los casos. A ver si encontramos a alguien relacionado con todo esto. Llevo un pario de tiempos. Sí. Yendo a Paleto. Bueno, en una zona ahí estaba tranquilo, solo. Y últimamente hay una zona en la que voy. Me estoy volviendo loco, porque de repente me bajan las temperaturas. O paso a la mía, me giro y no hay nadie. Y escucho como... Como voces. Una puta paranoia. Yo me... Yo me... Yo me estoy... Y... No sé. Me dan mareos. Estoy un puto loco allí. No sé por si podríais... No sé... Que sea... Mirad ver si veis puto algo. Usted... Usted... Perdone la pregunta, ¿eh? Pero usted se droga. Yo qué hecho que me voy a drogar, hombre. Yo estoy aquí tranquilito trabajando en el Gabriel a todos los días, pero... Cuando necesito esto tranquilo me voy para allá y... Bueno, no sé el Tere. Usted cuando va allí al norte va a meterse drogas en el... Es que no será el primero que va al desierto. No, hombre. No, hombre. Es verdad. Si yo estoy hecho un roble, yo estoy más sano que... Pero usted me está diciendo como que hay un fantasma o como que... No, a ver. Un fantasma tampoco, pero... Estoy paranoiando. Hay mucha mierda allí. Después de Pablito confesarle a la gente del FBI sobre un lugar en el norte en donde suelen ocurrir cosas extrañas, Horacio más tarde decidiría investigar la zona para investigar un poco más sobre el caso. ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Pero esto es una... ¿Hola? 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 ¿Me escuchas? ¿Quién es usted? No, no. ¿Quién cojones es usted? Quedas entrando a mi casa. Aléjese, vayas al fondo, por favor. Aléjese. Voy a salir y usted va a salir, ¿vale? Con las manos en alto. ¿Me parece bien? Úrale. ¡Perro! Vaya panda de gilipollas. Menudo subnormal, es que encima grita. Qué idiota, de verdad. Escúchame, vente que hay... ¿Tenéis las piponcias? Yo estoy en el sur, ¿eh? Yo quiero secuestrar al coli. Me ha tocado la polla de mala manera. ¿Cómo? Me ha tocado la polla de mala manera. ¿Ese era el pavo ese? ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame. Sí, que era el coli. Que yo he entrado haciendo mi drifting al Badulaque, ya sabes. Y ellos han venido de frente y me han llevado pa'lante. Una cosa de loco. Entonces había un poli ahí. Entonces el Colin le ha llorado al poli. Le ha dicho, pídelo los papeles, no sé qué. Y un montón de cosas. Y pues nada, que me ha venido los papeles. Yo le doy los papeles. Todo bien, todo guay. Se ha pirado. Pero todo el rato súper rollero. Y dice, vaya panda de gilipollas. A mí el otro día me pegó un cabezazo en comisaría contra la pared. Yo también le quiero dar mambo. ¿El Colin? Sí, sí, lo matamos. Uf, yo lo pillaba de una. Le metí un batazo en el monte y a tomar por culo. Y ya hemos terminado, ¿sabes? ¿Lo matamos o qué? Sí, que sí, que sí. Vamos a por él. Collins, uno de los sheriff más odiados en la ciudad, después de tener un inconveniente con Ray en el 24-7, participaría en una persecución de una moto con un sujeto armado en el sur. Dicha persecución al final nos dejaría a varios miembros de los families puestos en búsqueda y captura. Ahora en fuego, ahora en fuego. Ahora en fuego, ahora en fuego, ahora en fuego. Ahora en el del callejón de antes. Tira la camacha. He pinchado, he pinchado. Vamos, vamos, vamos. 10-32 ahora mismo, urgente. Me disparan. Estamos y no entrando por detrás del callejón. Moto, el camacho está pinchado. La moto se ha escapado. Pico, permanezco ya en el 254, dirección norte, hacia Pinbox. En serio, se va la moto, cuidado. La moto, da la vuelta, subo, subo al tejado. Y dos tiros. Estoy en el tejado del Vanilla yo, ¿te acuerdo? Joder, avisa de que estás ahí, coño. Viene fuego desde tienda de ropa. La tienda, la tienda. El tejado de la tienda. Pasó un sultán, eh, pasó un sultán. Se va detrás, detrás del cartel morado. Este gilipollas ahí. Williams, vete por aquí. Es de Ryder Johnson. Tenemos que capturar a Ryder Johnson, a Nate Blake y a Frank Lucas Fuentes. Vale, Ryder Johnson es el último del código 3 de la licorería de antes, eh. Es 4. Extraño, ¿no? Escucha, me acabo de ver un... Espérate, que he visto un cuerpo ahí. ¿Qué cojones que hay un cuerpo ahí? Hay un apuñalado, eh. ¿Qué cojones? El furgoneta está encendida, eh. Espera, espera, espera. Cuidado, eh, cuidado. Se lo vi, lo vi, lo vi. ¿Qué cojones? Pablo, no, ¿no? Esto me cago en la puta. I'm here, be careful with me. Me acuerdo de todo todito. ¿Tiene que solicitar una ambulancia? Sí, sí, solicítela. Tiene pulso este tío. Horacio, quien tras seguir sospechando del conejo visto en la ubicación del norte, la mañana del día jueves, junto al agente Willy, decidió indagar un poco más en el lugar. Y, tras encontrar el cuerpo de Pablito inconsciente, tendría una pequeña plática con un residente cercano a la zona. A ver, yo... Si yo lo creo. Sí. Yo ayer estuve aquí, en esa caravana. ¿Por qué debería de creerlo? Porque ayer estuve aquí, en esa caravana, y había dentro un tipo con una máscara de conejo. Y le dije que saliera afuera a hablar, y cuando yo salí, me cerró la puerta y se quedó dentro. No salió. No creo, eh. ¿Me está llamando mentiroso? No, mentiroso no, pero igual usted se ha imaginado algo que no es. Porque ya le digo que aquí solo vivo yo. ¿Por qué imaginarme a un conejo, un tipo con una máscara? Pues no lo sé, usted sabrá. Ayer estaba en esa caravana. En esa puerta. Yo no. Y ya le digo que no entre luego porque tampoco había pasado nada grave. Simplemente teníamos un aviso de que... Bueno, de que pasaban cosas por esta zona. Y qué casualidad que al día siguiente aparece un tipo apuñalado allí. Pues pregúntenle a ese tipo qué ha hecho o quién se lo ha hecho. Yo no sé nada. ¿Desde cuándo vive aquí? Desde hace una semana. Una semana. Ajá. Y... Qué casualidad que empiezan a pasar cosas desde hace unos días, ¿no? Que usted está por aquí. ¿Y qué le hago yo? ¿Qué quiere que haga? Bueno, que usted debería haber visto algo, ¿no? Usted fue el que vio algo ayer, ¿no? Y usted es el que vio aquí todos los días, ¿no? Ya le digo que aquí ayer ya no estaba. Bueno, pero ayer usted no estaba. Hoy sí que está. Y ya hay un tipo apuñalado allí. Estuviste hablando con uno del FBI, ¿o me equivoco? Hablando a Jesse, sí, a Jesse. ¿Qué le dijiste? Pues a... Me hablo de ti, me hablo de ti. ¿Qué le dijo de mí? Que si lo... Si... Si... Bueno, sí, le dije que te conocía y ya está. ¿Qué conocía quién era a mí? ¿Qué le preguntó el del FBI? Dígame. Espérate, 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 espérate. Espérate que me acuerdo, que ya no me acuerdo de un carao. Espérate. Dígame. ¿Quién es el productor del FBI? ¿Conoce a un tal Juárez? Pregunté... ¿Es Juárez? Bueno, pues... Solo le dije que... Que conocía... Que sí, que no sé qué. Me preguntó por ti... Porque me habían metido una puñalada... Y estaba sospechando de ti. ¿Sospechando de mí por qué? No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Qué más le contó? Dime. No le conté nada. No, no, sí. No le conté nada, sí. ¿Y él qué más te ha preguntado? Dime. ¿Qué más te ha preguntado por él? No sé, no... No le pregunto. Pues nada, solo que sospechaban de ti eso y... Y qué... Qué hacía en este lugar y cosas así, yo qué sé. Tampoco es que me acuerde de mucho. A un poquito... Tienes el número del FBI. Y no tengo un carajo. ¿Y de Willy? Tampoco. Jorge Juárez, tras enterarse de que Pablito, días atrás, estuvo hablando con un agente del FBI, sobre él y sobre su residencia en el norte, la tarde del día jueves decidió secuestrar a Pablito para darle un escarmiento. No me voy a acercar a ella para nada. Escuche. Escuche usted, sin miedo. Órale. Acérquese. No me voy a acercar, señor. ¿Qué quiere por el ring? Espavile. Primero todo, las normas aquí las pongo yo, ¿me oye? Lo escucho. Vale. Recuerde que tengo una puta escopeta. Tienes un cuchillo de mierda. No lo voy a cargar. No, no. Bueno. Piensa, piensa, piensa. Pues que se calme este policía, ¿ok? Vale. Venga. Se calma. Me baja la voz. Venga, espavila. ¿Qué quieres? Salir de aquí. Ok, salir de aquí. Perfecto. ¿Qué haces aquí? Esa es la pregunta. ¿No puedo estar aquí o qué? Sí. Pues entonces, las bombonas están encendidas. ¿Las bombonas están encendidas? Están abiertas. ¿Dónde está el señor ese? Ajá. Ok. Solo un movimiento y me lo cargo. ¿Entendido? Ok. Vale. ¿Quieres como un ninja? No, como un ninja no, pero es tan fácil como tirar el mechero. Ah, ok. Perfecto. Mótate en la moto y vete. Coges a ese chico. No sé si lo tienes atado. ¿Cómo lo tienes? Atado a las bombonas, sí. Ok. Y hacemos una cosa. Lo dejas salir de aquí afuera y yo te doy mi palabra de que en la parte del túnel vas a tener vía libre para que te añadas a la autopista sin que nadie te bloquee. ¿Qué te parece? Y estuvo ayer gente de Cedra y Willy Walker. Y bueno, estuve hablando con ellos después de eso y tal. Y me preguntaron si conocía a un tal Jorge Juárez. ¿Jorge Juárez? Porque tenían sospechas de él. Y bueno, era un conocido mío que de normal me he llevado bien con él, pero lo conocí. Simplemente tengo su número. Yo estaba sospechando de él, pero vamos, yo pensaba que era imposible. Me llama hoy y me dice que quedemos en un lugar, que no sé qué, que vamos a dar una vuelta. Quedamos en un lugar y me dice que te voy a poner una venda en los ojos, no sé qué, y te vienes conmigo en la moto. La verdad no pensaba que era nada raro. Y cuando me quito la venda estoy detrás de una casa de por ahí atrás. Y me sacó un cuchillo y bueno, de repente estaba con una máscara de conejo. Y dice que por qué le conté nada de quién era al Federal y a Willy. Y me empezó a decir eso, me cortó, me hizo un corte con la novaja. Y después me llevó a la caseta esa, me dijo que iba a llamar a la policía, que como no viniera la policía rápido iba a explotar la bombona. Y me ató a la bombona. Y eso básicamente, pero vamos, es que está loca. Después de Pablito ser rescatado por la LSSD en la Comisaría del Norte, sería partícipe de un interrogatorio citado por Colin. En este, Pablito confesaría el saber que Jorge Juárez es un residente del rancho que suele relacionarse con los vagos y que además tiende a ir con rastas por el barrio. ¿Corrimpio lo conoce a este individuo? A Jorge no, creo que no. Si no me equivoco, no. Ok, vamos a hacer una cosa. En principio, como no sabemos qué cojones quiere este hombre, lo que ha hecho o cómo ha actuado, es de una forma bastante rara. Vamos a hacer una cosa. Intenta separarte físicamente, máximo que puedas, de él. Si te contacta o cualquier cosa, contacta con nosotros directamente. Ok, perfecto. Te voy a pasar mi teléfono y cualquier cosa me pega a su toque. Paguito, no hables con el detenido. Déjale tranquilo. Muchas gracias. Eh, que me ha dado un llavero de conejo. ¿Cómo? Para que se lo dé a él. Un llavero de conejo para que se lo dé a quién? ¿Al FBI? Eso me ha dicho. ¿Quién se lo dio, a este? Toma, toma. Sí, sí. Sí. No entiendo. ¿Y eso? Toma. Lo podéis trasladar a una celda de estas de interraterio para hablar con él. Sí, sin problema. Ya para dar por finalizado en este noticiero el rol del posible futuro psicópata, Jorge Juárez, la mañana del día viernes, el agente del FBI, Horacio Pérez, interrogaría a un JJ diferente. Y es que a comparación de las primeras apariciones con Horacio, en esta ocasión JJ tendría una voz, vestimenta y apariencia distinta. Cabe destacar que durante el interrogatorio, Horacio no pudo sacar ninguna información de valor y al no tener motivos para detenerlo, decidiría dejarlo en libertad. ¿Le acompaño o qué hago? No, no, no. Ya puedo irse. Si quieres le acompaño yo. No, no se preocupe. Que le vaya bien. Qué raro todo, tío. Qué raro todo, tío. ¿Qué va a hacer ahora? Dale, dale. Salga o necesite que le abra. ¿Qué cojones? Salga o necesite que le abra.